Aydar, envía los archivos al contador. Sí, señor. Bienvenido, señor. Gracias, Davut. Quisiera pedirle un favor. Dime, te escucho. Señor, usted puede dejarme ir al hospital, por favor. Mi esposa está embarazada. Quiero estar con ella para el examen médico. Está bien, Davut. Pero ¿cuántos niños tienes? Es el séptimo, señor. Que Dios sea generoso. ¿Pero qué vas a hacer con tantos niños? ¿Un equipo de fútbol? ¿Debes dejar de tener tantos hijos? Es que él quiere un niño. Esperemos que sea éste. Que Dios te dé un niño bueno. Y que sea sano. Que sea lo mismo para usted, señor. Eso espero. Ahora ve y averigua cómo está la salud de tu pequeño. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Señor, se le ve muy feliz esta mañana. Hace tiempo que no se le veía tan feliz. Hace tiempo que no se le veía tan feliz. Hace tiempo que no se le veía tan feliz. ¿Quién es? Soy yo. ¿Está aquí Boran? No. Tengo buenas noticias para ti. Podemos irnos. Larin aceptó escapar. ¿Aceptó? ¿Sí? ¿Por qué cambió de idea? ¿Qué importa eso, hermana? De eso podemos hablar en Estambul. Ahora puedes llamar a Emre. Está bien. Hermana, ¿pasó algo malo? ¿Cambiaste de idea también? ¿Por qué dices eso? Por supuesto que no. Es que no puedo entender por qué Narin cambió de idea tan raro. No quería que su esposo siguiera estando triste. ¿Sabes que nunca quiso eso? Ajá. Ajá. Gracias por ver el video.